Estos resultados son de la fecha del 22 al 29 de septiembre, siendo capturados a 6 delincuentes por delitos de peligrosidad. Delincuente capturado por el delito de robo con intimidación-asalto, Otoniel Antonio Dumas García, delincuente, utilizó armas corto-punzante-cuchillo para intimidar a personas identificadas con iniciales MJM a quien despojó un teléfono celular y dinero de efectivo, delito cometido en el municipio de Camuao. Una banda llamada El Chino fue desarticulada por avigiatos en el municipio de Teustepe. A Gerson Alberto Obando Tenorio, quien es el cabecilla de la agrupación delincuencial, Maynor Javier López Urbina, José Ángel Valle Artola, Rafael Otoniel Cabrera González, miembros de la agrupación delincuencial, y el conductor Marvin Daniel Gutiérrez. Capturados en fragante cuando destazaban un servo oyente en propiedad de personas identificadas con iniciales EDR, quienes utilizaron un vehículo taxi marca Kia, color naranja, placa M00999 para desplazarse. Las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Este es Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.